de la sección deportiva. Señores, Grandes Ligas da a conocer a los ganadores, a dirigentes del año. Para eso y más, tenemos aquí a Juan Carlos Santana El Choco con la sección deportiva. Saludos, Juan Carlos, ¿cómo estás? Los verdaderos. No lo digas. Si no, que ganaron los verdaderos, los verdaderos dirigentes en el béisbol de las grandes ligas, Liga Americana, Liga Nacional, cuando nuestro señor director considere, pasamos con los ganadores. Terry Francona era un secreto a voces que fuera el ganador en Liga Americana luego de llevar al equipo de los indios de Cleveland hasta la Serie Mundial, aunque no pudieron lograr el objetivo ya final, pero estuvieron en la Serie. Y Dave Roberts, un dirigente que confrontó problemas en su rotación de picheo, principalmente con Clayton Kirchhoff, y llevó al equipo de los Dodgers hasta la Serie de Campeonato. Acción en la pelota Otoño Invernal de República Dominicana. El equipo de los Tigres del Licea derrotó ocho vueltas por una al compás de doce indiscutibles. Dos carreras en la segunda entrada, cinco en la tercera, y le ganaron a los leones ese partido. Atención, Yanuel, porque Manuel Margot está conectando profundo por el left. Y no alcanza. El cuadrangular para Manuel Margot. El equipo de los Toros del Este ganaron con anotación de tres vueltas por una al equipo de las Estrellas Orientales. Se sacudieron los toros esta noche. Doble productor para Moisés Sierra, jugando en el Estadio de las Águilas, derrotaron dos carreras por una, así que los gigantes continúan firmes en la primera posición. En el baloncesto de la NBA, LeBron James, veintiocho puntos, nueve rebotes, catorce asistencias para conducir al equipo de Cleveland, ciento veintiuno, ciento diecisiete ante el equipo de los Raptors de Toronto en ese partido. Hay que mencionar, hay que mencionar lo siguiente. Carl Towns Cruz es el dominicano nacido en New Jersey, pero que juega en el baloncesto de la NBA. Hoy está cumpliendo veintiún años. Fue seleccionado como el novato del año la pasada temporada. Sin embargo, hay un rumor muy fuerte de que Carl Towns Cruz podría salirse de su nacionalidad deportiva que representó a República Dominicana desde el año dos mil once para estar jugando con el equipo de los Estados Unidos. El público debe entender lo siguiente. Hasta el momento es un rumor, no hay nada oficial. Él ha representado al país en cinco oportunidades. El tiempo dirá si hay una intención, pero hasta el día de hoy sigue siendo un producto, un miembro de la selección para República Dominicana. Así que al público que tenga bien pendiente eso. Es un rumor que no se dejen, que no se tiene un debate oficial. Bueno, pero mientras tanto, la fanaticada desde ya se comienza a preocupar porque siente una identidad con una nacionalidad específica. No, imagínate tú, Carl Towns está en estos momentos entre los primeros jugadores de la NBA con un crecimiento constante. Estamos hablando de un jovencito, Rosani, amigos televidentes, que apenas tiene veintiún años, ha cumplido veintiún años en el día de hoy y todavía hay mucho techo. Tiene su techo, su límite es el cielo. Estamos hablando de un jugador que este rumor pone en evidencia de que hay una intención del equipo de los Estados Unidos de tenerlo de su lado en algún momento, pero repetimos. Promete mucho. Promete mucho. Promete mucho. La juventud y el éxito que lleva. Promete mucho y tiene el talento, la juventud y sobre todo la disciplina. Y veo mucho apoyo detrás de él, sobre todo, por el potencial que tiene. Claro, claro que sí, pero esperemos que ya con el transcurrir de los días pueda ser aclarado. Ojalá que salga de su propia voz y tranquilo a los dominicanos hasta el momento. Gracias a Juan Carlos Santana por este completo reporte. Señores, en este momento hacemos un contacto con nuestra compañera Elianta Quintero. Recordarles que se encuentra en Puerto Plata, donde las lluvias han provocado serios estragos. Elianta. Viva presenta Muchísimas gracias, Rosanna. Y nosotros continuamos revisando cómo está la situación a raíz de las lluvias y las inundaciones de las últimas horas. A esta hora nos vamos a Bonao con nuestra compañera David Ania Rodríguez. David Ania, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Este es el pasillo del Hospital Público de Bonao, que anoche lucía completamente inundado. Parte de los daños ocasionados por las lluvias en esta ciudad. Veamos. Las fuertes y constantes lluvias ocurridas en esta demarcación han dejado enormes daños. Así quedó parte de la carretera que comunica varias comunidades en el distrito Villa sonador de Bonao. En este mismo puente de allí arriba también se cayó y vinieron y lo arreglaron después que se mató un joven de piedra blanca, un caballo. En tanto que las principales vías en horas de la noche se tornan prácticamente intransitables debido a los aguaceros que también han causado inundaciones en el 85 por ciento de las viviendas de toda la provincia monseñor señores. Hasta el momento nadie ha sido desplazado. Sin embargo, de continuar las lluvias, se estarían habilitando centros para albergar a residentes en zonas cercanas a los ríos. Elianza, decir además que no tenemos agua potable en un elevado sector de la ciudad de Bonao. Es todo lo que tengo. Ahora vuelvo contigo a los estudios. Muchísimas gracias David Aña por la información de inmediato. Nos trasladamos a Mau. Allí se encuentra nuestro compañero Eduard Peña. Eduard, muy buenas noches, coméntanos. Así es, muy buenas noches y muchas gracias. Tal como apuntas, dándole seguimiento a los hechos ocurridos en la provincia de Valverde concerniente a la crecida del río Yaque del Norte. Lo que ha provocado que las autoridades mantengan alertas en cuanto a inundaciones vulnerables y que fueron llevadas a los refugios habilitados, dijeron sentirse satisfecho con las atenciones de las autoridades, aunque quieran regresar a sus hogares porque entienden que no les pasará nada. Brigadas de la Defensa Civil y la Cruz Roja movilizaban los ajuares de un lugar a otro, según la capacidad de los mismos. Por otra parte, la agricultura se ha visto afectada en la zona, fruto de las inundaciones que han afectado las plantaciones de banano, arroz, plátano y frutos menores. Ante el desfogue de la presa de Tavera, los residentes del Bajo Yaque mostraron preocupación, ya que son los más afectados por la crecida de los ríos. Además, cabe señalar que las inundaciones tienen un efecto mayor en esta zona, fruto de las malas condiciones que presentan los canales de riego por el sedimento. Es todo lo que tengo por el momento, retorno contigo. Muchísimas gracias, Edward, por la información. Nosotros de inmediato nos trasladamos a Samaná, una de las zonas más impactadas por las inundaciones de los últimos momentos. Allí se encuentra nuestro compañero Javier Sosa para traernos más información. Buenas noches, Javier. Buenas noches, gracias, Elianta. Te informo que los residentes de Limón de Samaná dicen sentirse más tranquilos, ya que todo está regresando a la normalidad luego de las inundaciones que fueron provocadas por la lluvia en los últimos días. Escuchemos. Gracias, le damos a Dios, que tenemos el tránsito libre y también lo tenemos allá en el derrumbe que hubo, el deslizamiento. Sí, eso es bueno, porque las autoridades trabajaron rápido para poder movilizar el tránsito, ¿me entiendes? Y está todo bien ahora, gracias a Dios. Mientras que los moradores del Bajo Lluna sienten preocupación por la situación que presenta la presa de Tavera. Mira la situación de esos ranchitos, que cada vez que llueve, el agua se le mete adentro y los niños viven enfermos, diarios, llenos de parásitos, por causa de que el agua no está matada. Y si le aflojan a la presa, todos esos niños van a desaparecer y nosotros también. Tengo cuatro niños y tengo tres en la escuela, pero el río es ahí, hay boiditos, que si se salió, lo único que se jodan son todos esos niños que están en esa escuela. Eso es todo lo que tengo. Ahora regreso contigo. Muchísimas gracias, Javier, por el reporte de inmediato. Nosotros nos trasladamos a Atomayor. Allí se encuentra nuestro compañero Argelis Reyes. Argelis, muy buenas noches. Coméntanos qué ocurrió el día de hoy. Bien, muchísimas gracias y buenas noches. Nos encontramos en la provincia de Atomayor, donde durante todo este día ha estado cayendo un fuerte aguacero. Situación que ha inundado la mayoría de los barrios, específicamente en la parte norte de esta provincia. Los fuertes aguaceros caídos en las últimas horas han inundado los principales barrios de esta provincia de Atomayor sin que hasta el momento se reporten víctimas ni hechos que lamentar. Según los miembros de estos barrios afectados, le hacen un llamado al gobierno, ya que cada vez que llueve ocurre lo mismo y que las autoridades para resolver esta dificultad que afecta a más de 50 barrios en esta provincia de Atomayor. Bueno, esto está malo y pico. Ahí frente a mi casa, a todo momento se cae uno. ¿Cada vez que llueve pasa lo mismo? Todo el tiempo. ¿Y las autoridades? ¿Las autoridades qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? Nada, lo mismo siempre, promesa. Que van a arreglar, que van a hacer y nunca nada. Hasta el momento no hay ninguna víctima ni hechos que lamentar. Solamente las lluvias han continuado durante toda la tarde y al parecer continuarían durante toda la noche. Es todo lo que tengo desde esta provincia de Atomayor. Retorno con ustedes a los estudios. Viva presentó. A continuación, recordamos la pregunta del día para ver más adelante sus respuestas. Ahí está. ¿Cree usted que la comisión designada por el Comité Político del PLD impondrá sus candidatos en la Junta Central Electoral? Recuerde que sus respuestas las vamos a ver a través de Facebook, Twitter e Instagram. Ahí está. Vemos primero en Twitter. Alejandro Rodríguez dice, claro que sí, el PLD va a programar al PRM para que terminen eligiendo los candidatos que ellos quieren. Qué malos son. J. López P. Dice, sí, creo que así será. Silvio Castillo, 1967, dice, no deberían hacerlo. Pasamos acá a otra red social. Vemos ahí Instagram. Hidalgo 1RD dice, ya el partido sabe quién es que va a ocupar ese puesto. Están haciendo una película. Dice que con reuniones, comité, entreteniendo al grupo. Pero ya esa persona está ahí, nada más esperando que llegue ese grandioso día. Todos quedaron impactados porque será alguien que nadie se imaginaba. También está Elkin Dela, dice, claro que sí. Rafael Reyes 5939, dice, claro que sí, también. Vamos a pasar a otra red social para continuar leyendo sus mensajes sobre las respuestas que nos ofrecen. Ahí está. Facebook. Esmirna Terrero dice, como siempre lo han hecho, disponer del pueblo a su antojo y ventaja. Jolene Johnson, por supuesto, como siempre, todo ello lo hacen a su antojo y provecho para ellos. Una junta a su medida, dice María Durán. Rosa Angélica Ramón dice, creo seguro que sí. Esas fueron sus respuestas en las redes sociales. Gracias por siempre responder las preguntas siempre de cada día. A continuación, pasamos con Elianta Quintero, quien va a despedir esta cobertura especial que ha realizado ella y todo el equipo desde Puerto Plata. Elianta. Yo de esta manera despido esta transmisión especial desde el sector La Lometa de Espaillat. Como hemos dicho, una comunidad que continúa incomunicada, agradeciendo el apoyo de su gente, el permitirnos estar aquí con ustedes. Siempre el equipo de Noticias Telemicro tiene como norte ser la voz de aquellos que no la tienen y pues es por ello que nosotros nos dirigimos hasta el norte del país para poder reflejar la realidad de primera mano. Me dijeron que querían dar unas palabras. Sí, muchas gracias a ustedes que están aquí con nosotros y agradecemos por esta oportunidad que nos han dado aquí. Ve cómo estamos nosotros aquí y gracias. Gracias a ustedes por recibirnos. Nosotros de esta manera, Rosani, devolvemos el pase a los estudios allá en Santo Domingo. Como siempre, Noticias Telemicro siendo tu voz. Gracias.